Hoy vamos a ver cómo hacer un sitio web de abogados con WordPress y Divi. Yo ya tengo instalado WordPress en una cuenta de hosting y si no sabes cómo hacerlo te dejo debajo en la descripción el vídeo donde explico cómo instalar WordPress desde cero. Y también tengo instalado y activo el tema Divi y es importante verificar en las opciones del tema en la pestaña actualizaciones que tengamos activa la clave API que es lo que va a permitir que Divi funcione correctamente. Te voy a dejar debajo también el vídeo donde explico cómo descargar e instalar Divi en tu WordPress. Antes de seguir quería pedirte que te suscribas al canal ahora para ayudarme a que este contenido pueda llegar a más personas y para no perderte las guías sobre Divi que publico todas las semanas. Bueno para empezar vamos a la sección páginas de WordPress y vamos a hacer clic en el botón añadir nueva para crear una nueva página y empezar a crear las páginas del sitio web. La primera página que vamos a crear es la home así que ponemos simplemente el título home y le damos clic acá donde dice publicar dos veces el contenido lo vamos a dejar para más adelante y si hacemos clic ahí en el logo de WordPress volvemos a la lista de páginas donde vemos que ya está creada la home y añadimos una nueva página que en este caso va a ser la página sobre nosotros de la misma manera solamente pongo el título y publicar volvemos a páginas y ahí ya tenemos la home y sobre nosotros ahora vamos a crear la página de contacto y también la página de servicios publicamos todo simplemente con el título y ahora vamos a ir a la home y vamos a empezar a trabajar con el contenido vamos a hacer clic donde dice editar con Divi y esperamos a unos segundos a que cargue el editor este es un tour que lo vamos a cerrar y de estas tres opciones que nos da Divi vamos a elegir la del medio que dice elegir diseño esto activa la biblioteca de layout predefinidos de Divi donde hay cientos de layout organizados por categorías y temas y yo como ya me estuve fijando voy a usar uno que se llama así para legal que son estos diseños que aparecen acá en este caso vamos a ir particularmente al que dice home page para legal home page acá puedo ver la vista previa y al costado aparecen el resto de las páginas dentro de para legal que veíamos también antes son diseños dentro del mismo tema bueno vamos a hacer clic donde dice usar este layout para que este diseño se cargue en la página home que estamos editando hay que esperar unos segundos a que importe el diseño y ahí ya estamos en la página en el constructor para comenzar a trabajar lo que tenemos que hacer es en primer lugar y reemplazando estos textos predeterminados por nuestros propios textos y se hace de manera muy sencilla por ejemplo podemos seleccionar directamente en la página así y escribir así como estoy haciendo ahora o también podemos hacer clic acá en esta ruedita y abrir el módulo que contiene el texto en este caso es un módulo de texto puedes ver el nombre de arriba módulo de texto configuración y modificar el texto desde este editor quizás te resulta un poco más fácil le vamos a poner comencemos guardamos así este como poder es otro módulo de texto esta página está compuesta más que nada con por módulos de texto así que es bastante sencillo de reemplazar los textos por los tuyos le vamos a poner consulta gratis y acá vienen los datos de contacto que son cada línea un módulo de texto independiente esta contiene la dirección de email después viene teléfono dirección postal etcétera y acá tenemos un botón ves que es un módulo de botón ya no es un módulo de texto donde podemos corregir y modificar el texto del botón le vamos a poner agenda una cita y en la parte que dice enlace más abajo vamos a pegar la url de la aplicación de citas o turnos que utilices eso es un servicio externo a tu sitio web que se enlaza desde este botón en caso de que no lo utilice puedes directamente borrar el botón este leer más para aprender más también es un módulo de texto bueno yo le puse y leer más y acá viene más información sobre el estudio este es otro módulo de texto que forma un título como puedes ver se modifica todo de la misma manera que vienen las áreas de práctica del estudio donde también vamos a ir corrigiendo o digo modificando con los valores de cada caso como puedes ver es muy sencillo ir modificando todos los títulos y textos del layout esta parte ya la tenemos también y seguimos bajando y si queremos modificar las imágenes vamos a acá que es este es un módulo de imagen donde aparece la imagen ahí hacemos clic y se abre la biblioteca de medios de wordpress y también podemos subir archivos desde la computadora para publicar cualquier imagen y reemplazar las que están tenemos módulos de texto módulos de imagen y módulos de botón este es otro botón que le vamos a poner otros servicios en el caso de que tengas más servicios de lo que ha publicado y enlazamos a la página donde tengas detallados esos servicios en el caso de que no quieras enlazar más servicios directamente podrías borrar este módulo así hacemos clic en el icono del del tacho de basura también en el módulo y en la fila y así nos queda el diseño sacando ese botón seguimos modificando textos de la misma forma que antes sobre nosotros estos textos también se pueden modificar seleccionando directamente en la página o bien abriendo el módulo de texto correspondiente y después tenemos una especie de pie de página que tiene de vuelta a los datos de contacto en el título le vamos a poner comienza gratis los datos de contacto son iguales a los que vimos más arriba y acá tenemos un formulario que les permite a las personas enviarnos un mail desde la página este es un módulo de formulario de contacto que donde cada una de estas barritas corresponde a un campo del formulario si hacemos clic en esta rueda vemos que hay una opción que dice título y ahí podemos modificar la palabra que aparece en el formulario entonces en vez de name le ponemos nombre volvemos para atrás con esta flechita acá en vez de email le voy a poner email solo en vez de email address y volviendo para atrás también cambiamos el de mensaje de esta forma y volvemos de vuelta para atrás esto sí es muy importante hay que ir a donde dice correo electrónico y poner acá en este campo la dirección de mail donde quieras que te lleguen las consultas que la gente te envíe a través de este formulario si no no te van a llegar a ningún lado redirigir te permite colocar una página a donde redirigir a los usuarios que envíen un mensaje yo lo voy a dejar desactivado y protección anti spam tiene dos métodos para protegerte de los mensajes spam uno es un captcha básico que es una operación matemática y el otro es el captcha recaptcha de google que es necesario conectarlo a tu cuenta de google para configurarlo y que funcione yo en este caso no lo voy a hacer si queremos cambiar el texto del botón enviar también venimos acá donde dice texto y hay una opción que dice botón de envío así que le ponemos por ejemplo en vez de enviar envía tu mensaje y así se va viendo y también donde dice mensaje de éxito podemos poner el texto que va a mostrar el formulario una vez que la persona envió su mensaje le podemos poner tu mensaje se ha enviado correctamente y ahí ya tenemos completo este es un módulo de seguir en medios sociales donde cada una de estas barritas ves que corresponde a cada botón que se muestra en la página tenemos que entrar a cada red social y donde dice enlace pegar la url de el perfil a la red social en twitter hacemos lo mismo en instagram en youtube etcétera hay que pegar la url de nuestro perfil en esa red social y si queremos borrar alguna red social simplemente hacemos clic ahí y se va y si queremos agregar otra con el más agregamos un botón y elegimos de la lista la red social que corresponde por ejemplo linkedin y para que los botones tengan todos el mismo estilo lo más fácil es venir a otro de los botones anteriores y hacer clic donde dice extender estilo y seleccionamos en esta columna y ahí quedan todos los botones iguales bueno ya terminamos digamos de modificar toda la página home dejo para vos el resto de los textos así que hacemos clic en este botón que dice guardar y cuando termina de guardar vamos acá arriba a donde dice salir del constructor visual y ya vemos cómo quedó la página publicada esto es lo que van a ver las personas que entren a tu sitio web en la página home vamos a seguir ahora trabajando con otras páginas volvemos al escritorio haciendo clic acá voy de vuelta páginas y voy a seguir por ejemplo con la página sobre nosotros voy de vuelta a editar con divi y esto es repetir lo mismo carga del editor elegimos diseño voy a buscar de vuelta los layout de paralegal y en este caso antes había elegido el que decía home page en este caso voy a elegir about page que es el que está pensado para la página sobre nosotros ahí lo tenemos ya en el constructor importado así que lo que hay que hacer es ir modificando dos textos de la misma forma que hice antes no lo voy a hacer de vuelta porque es exactamente igual es muy sencillo lo vas a tener que ir haciendo en todas las páginas que quieras añadir a tu sitio web de abogados las prácticas las áreas de práctica botones nuestros expertos y estos son unos módulos de anuncio no son módulos de texto el módulo de anuncio contiene un campo de título que en este caso se está usando para el nombre de la persona un campo de cuerpo que se está usando para describir la especialidad y un campo de imagen para mostrar la foto y podemos modificar la foto de la misma manera que te mostré antes cargando desde la biblioteca de medios o desde tu computadora y por último tenemos el mismo formulario de contacto que ya vimos antes así que guardamos es todo igual como puedes ver y ahí ya tenemos lista nuestra página sobre nosotros vamos a seguir con la página de contacto de vuelta a editar con divi en paralegal voy a elegir la que dice contact page y la importó nuevamente en el layout y como puedes ver son todos módulos de texto muy similares a los de las páginas anteriores acá hay un mapa que lo voy a borrar voy a borrar la fila de esta manera y también tendría que borrar la sección que la contenía para que quede bien el diseño tenemos una sección de preguntas frecuentes este botón de enviar un mensaje también lo voy a borrar estos son también módulos de texto donde es un subtítulo y un párrafo y después viene de vuelta ese pie de página con los datos de contacto y el formulario que ya vimos así que nuevamente guardamos salimos del constructor y ahí tenemos nuestra página de contacto nos está quedando la página de servicios para lo cual vamos a hacer exactamente lo mismo y voy a buscar atención acá la que dice services en plural porque hay otra que es servicio para legal servicio en singular que se usa para detallar cada uno de los servicios es esta pero la que vamos a crear ahora es la general de servicios que es la que está en plural así que cargo este layout y acá de la misma forma hay que modificar los textos alguna imagen si quisieras estos son los servicios que después vamos a enlazar a esa otra página que te había mostrado recién donde se detallan cada uno de los servicios como puedes ver la página exactamente igual al resto el diseño así que guardamos y ahora vamos acá te voy a mostrar cómo hacer voy a abrir en otra pestaña voy a crear una nueva página por ejemplo para detallar algunos de los servicios voy a crear accidentes vamos a publicar y ahora vamos a hacer clic donde dice usar dv builder y vamos a para legal y buscamos esa que decía service page en singular acá ya cargamos el layout vamos a modificar el título esto era accidentes habíamos dicho y después vamos a ir modificando todo el resto del contenido de la página testimonios etcétera la guardamos y ahora vamos a hacer una cosa vamos a ir a páginas otra vez hacemos clic acá vamos a la sección páginas y acá donde dice accidentes en la lista de páginas vamos a ir a esa opción que dice ver y hacemos clic derecho y buscamos esta opción que dice copiar dirección del enlace con eso venimos acá a la página de servicios generales y vamos a donde dice enlaces dentro de accidental y pegamos la url guardamos y ahora si yo guardo esta página vas a ver que cuando salgo del constructor y hago clic ahí en accidentes me lleva a la página específica de accidentes que creamos recién eso lo tienes que ir haciendo con cada uno de los servicios que quieras publicar en tu sitio bueno vamos a ver cómo mejorar este encabezado y ponerle un logo al sitio web vamos al escritorio para subir un logo se hace desde acá divi opciones del tema y acá ya tenés la opción logo hay directamente en la pestaña general así que hacemos clic en el botón subir y vamos a cargar un logo de la computadora por ejemplo este ahí esperamos que suba y hacemos clic donde dice establecer logo y después guardamos los cambios ahora voy a de vuelta a visitar el sitio y ahí ya aparece el logo en el encabezado pero fíjate que tenemos un problema porque no me está mostrando me debería mostrar la home que diseñamos y me está mostrando una página vacía esto se corrige de la siguiente manera hay que ir a donde dice ajustes de lectura y en ajuste de lectura donde dice tu página de inicio muestra seleccionamos una página estática y elegimos la página que destinamos para la home que se llama home guardamos y ahora sí voy a visitar el sitio vas a ver que si me muestra la home que diseñamos hace un rato y ahí ya está el logo y ahora sí vamos a mejorar ese menú para eso vamos a apariencia menús apariencia menús y tenemos que crear un menú todavía no hay ninguno creado así que le ponemos de nombre principal hacemos clic en el botón crear menú y una vez que se creó vamos a agregarle los botones u opciones para eso vamos acá a este lugar y acá tenemos todas las páginas que creamos recién pero vamos a ir seleccionando las que queremos agregar pero mejor vamos a ver todo voy a seleccionar la home contacto sobre nosotros y servicio hago clic en añadir al menú y ves que a la derecha se agregan las opciones y las podemos ordenar por el primero sobre nosotros después servicios y por último contacto bajamos y hay que marcar ahí donde dice donde se verá le pongo menú principal y guardamos el menú y listo ahora sí vamos a recargar la página home que vimos antes vemos que ya aparece el menú como lo configuramos recién con esas cuatro opciones y tenemos la página sobre nosotros la página servicios y la página contacto ya prácticamente es un sitio web completo pero hay una cosita más antes de terminar que es muy importante tenemos que ir de vuelta al escritorio y en los ajustes vamos a ajustes generales en este caso no antes fuimos a lectura acá donde dice título del sitio es importante poner el nombre del sitio web en este caso era así no todo smith abogados y en la descripción podés poner una descripción corta o por lo menos borrar la que viene predeterminada porque esto es lo que aparece en google cuando la gente busca tu sitio web así que es muy importante poner ahí el nombre guardamos y ve que ya aparece también el nombre acá vamos a donde dice visitar el sitio y lo que tenemos que lo que podemos hacer ahora es agregarle un blog también al sitio de abogados para publicar información noticias para eso vamos a agregar una página que se llame blog de la misma forma que agregamos las páginas anteriores la público y voy acá donde dice usar div builder y dentro de para legal hay justamente un diseño que es blog page que está pensado para mostrar publicaciones de blog lo cargamos igual que antes y acá tiene una sección donde va a ir mostrando las entradas y van más abajo también si seguimos bajando vas a ver que hay un formulario para suscribirse a una newsletter esto vamos a configurar lo te voy a mostrar cómo se configura para que la gente pueda suscribirse a la newsletter y recibir información de tu estudio en su email le ponemos únete a la newsletter si le vas a poder enviar cada vez que publiques algo nuevo este texto también lo podés cambiar desde acá y vamos a lo que sería el formulario es hay que ir a la opción que dice cuenta de correo electrónico y primero hay que conectarlo con un servicio de email marketing como mailchip o cualquiera de los que aparecen en esta lista para eso hay que seleccionar ir al botón añadir y ahí te pide en el caso de mailchip el nombre de la cuenta y la pique que se obtiene desde adentro de mailchip hacemos clic en enviar y una vez hecho eso te va a aparecer en esta lista todas las listas que tengas creadas en mailchip para que elijas la cual agregar a las personas que se van suscribiendo a través del formulario en campos podemos elegir si queremos pedir solo el nombre y no el apellido o solo el correo electrónico o las tres cosas y también si queremos modificar el texto del botón vamos acá a texto y le ponemos por ejemplo suscríbete en vez de suscribirse listo ahí ya quedó configurado el formulario de suscripción y todas las personas que se suscriban van siendo añadidas a tu gestor de email marketing salimos y así es como queda nuestra página vez que acá dice hello world hay como una publicación que llama hello world que también aparece acá abajo ahora te voy a mostrar desde donde se publica en el blog vamos al escritorio y tenemos que ir a la opción entradas y vas a ver que en entradas tenemos esa entrada hello world es una entrada predeterminada que viene con la instalación de wordpress que es la que vemos acá bueno para agregar una nueva publicación o entrada hacemos clic en añadir nuevo y va a ser que esto es muy parecido a la creación de páginas ponemos un título por ejemplo lanzamiento del blog y es muy importante usar en este caso el editor por defecto en todas las publicaciones del blog es importante usar el editor por defecto y escribir el texto de esta forma y no el editor divi esa es una recomendación muy importante que te hago le vamos a publicar y también en lo que es entradas de blog podemos asignarles categorías porque es muy probable que tengas publicaciones de distintos temas entonces acá hay una categoría predeterminada pero vamos a crear una categoría comercial por ejemplo hacemos clic en añadir está desmarcamos la un categoría y podemos crear por ejemplo otra categoría penal y todas las categorías que quieras en este caso esta entrada la voy a publicar en la categoría comercial por ejemplo vamos a actualizar y ahora si actualiza la página vas a ver que ya aparece la nueva publicación o entrada lanzamiento del blog si hago clic en la flecha me lleva a la anterior hello world y abajo aparecen las dos una al lado de la otra vamos a agregar por ejemplo una nueva entrada vez que lanzamiento del blog está en la categoría comercial ahí lo podemos ver y ahora voy a agregar una entrada que se va a llamar por ejemplo nuevo código penal siempre usamos el editor por defecto escribimos el texto y publicamos vamos a asignarle en este caso la categoría penal así publicamos y vamos de vuelta a actualizar nuestra página de blog y vas a ver que ya aparecen ahora las tres entradas que tenemos y en el módulo este de arriba también aparece el nuevo código penal y podemos pasar también a las anteriores y es importante también agregar el blog al menú así que vamos de vuelta a apariencia menús acá tenemos el menú que vemos configurantes seleccionamos la página blog que está ahí en páginas la marcamos y la vamos a añadir al menú y guardamos el menú y ahora vas a ver que ya tenemos listo nuestro sitio web con la opción blog hago clic en blog me lleva por supuesto a la página de blog que estábamos viendo recién para que la gente pueda enterarse de lo que estás publicando en el sitio vamos a arreglar este pie de página medio feo que quedó ahí así que nos vamos al escritorio y en este caso tenemos que ir a apariencia widgets y dentro de widgets tenemos que bajar un poco y buscar la opción que dice la sección que dice área de pie de página 1 y ves que estas son las cosas que veíamos recién en la en el pie de página así que lo vamos a ir borrando así lo los seleccionamos a los posicionamos arriba haciendo clic en esos tres puntos le ponemos eliminar bloque también a esto eliminamos este que dice categorías también podemos eliminar bloque y así eliminar bloque y ahí ya borramos todo actualizamos y vamos de vuelta a recargar la página y fíjate que ya no aparece todo eso que veíamos antes en el pie de página y ahí ya quedó terminado nuestro sitio web de abogados con su página home sobre nosotros servicios contacto y blog espero que te haya gustado y suscríbete al canal para aprender más sobre divi chau